No sé qué pasa con tu vida, parece que has perdido la ración Por eso te admiro y me encuentro Por eso te admiro y me encuentro en el corazón Sin vacilaciones a mí la vida me camina Por eso te admiro y me encuentro en el igual Y me lo dije Sigo siendo el mismo que me hizo Y me lo dije Un poquitico más que antes Un poquitico más duro que ayer Y me lo dije Sigo siendo el mismo que me hizo Y me lo dije Un poquitico más duro que ayer Sigo siendo el mismo que me hizo Un poquitico más duro que antes Un poquitico más duro que ayer Se te olvidó que soy yo Y me lo dije Un poquitico más duro que antes